El nuevo proceso electoral, el Poblano informó que el Congreso Estatal de la República de en rueda de prensa que ya cuenta con su gabinete, que está conformado por activistas y ciudadanos de dicho estado. Añadió que con su proyecto busca resolver los problemas de la entidad y la reconciliación. Ricardo Villa Escalera fue aspirante a la candidatura independiente a la gubernatura en 2016. Empresarios piden perfil neutral para gobernador interino ante el inicio del proceso de designación de la persona que se desempeñará como gobernador interino durante los próximos meses. Los integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del Puebla piden al Congreso del Estado, que de manera imparcial, considere para la elección un perfil neutral. A través de un comunicado, la Canaco señaló la petición a los diputados locales que se conduzca mediante la objetividad capaz de disminuir las barreras conflictivas que existen entre diferentes partidos para trabajar a favor del bien común y el desarrollo integral de Puebla. Agregó que a lo largo de los últimos meses Puebla se vio sumergida en un panorama de diferencias políticas que polarizaron al Estado, además de generar incertidumbre en las inversiones de la iniciativa privada. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla también se pronunció por un perfil que disminuya conflictos entre partidos que nada abonan a la solución de los problemas que sufre actualmente la ciudadanía. Es momento de unir esfuerzos y fortalecer lazos entre los diferentes actores que integran a la sociedad para recuperar en Puebla la tranquilidad y la seguridad de todos. Buscan unanimidad en designación de gobernante interino sin adelantar propuestas. Los diputados de Morena, PT, RI y PAN coincidieron en buscar la designación de un gobernador interino por unanimidad de votos o con el mayor consenso posible de las fuerzas políticas representadas en el poder legislativo, a pesar de las diferencias exhibidas durante los primeros tres meses de la actual legislatura. Los diputados de Juntos haremos historia, Morena. PT y PES y del PAN también coincidieron en que ningún perfil debe ser descartado para ocupar la gubernatura interina, mientras se realizan las elecciones extraordinarias. Música Gracias.